¿Qué es la Luna? Los numerosos impactos que sufrió la Luna en su infancia. Zonas altas, tierras altas y brillantes de la corteza lunar y abundantes cráteres, como este, algunos de origen volcánico, otros originados por impactos. Muchos de estos últimos, como este, Eratóstenes, o este, Copérnico, etc., conservan en su centro un abultamiento debido a la onda de rebote. Por cierto, la orientación de las imágenes puede variar mucho en función de la montura, la óptica o los accesorios utilizados en la observación, por lo que conviene conocer ciertas referencias. Para comparar unas imágenes con otras, o con mapas, es conveniente la identificación de estas tres grandes manchas. Los mares Serenitatis, Tranquilitatis y Fecunditatis. Serenitatis, Tranquilitatis, Fecunditatis. Podemos imaginarlas como un monigote con su cabeza, su tronco y aquí sus pantalones, que bota dos pelotas, una delante y otra detrás, que son los mares Crisium y Néctaris, respectivamente. Quien necesite utilizar las coordenadas selenográficas debe saber que la línea Norte-Sur o Merillano-Cero va por aquí. Pasando entre los cráteres Platón y Aristóteles, por mitad de los montes Apeninos, por toda esta línea principal de cráteres, entre los que destaca Ptolomeo, y a la derecha de Tico. Aunque a todos nos impacte más la luna llena, a la hora de observar detalles de la superficie, en esta fase solemos sufrir de un exceso de iluminación que hace incómoda la observación prolongada. Para detenerse en algunos accidentes lunares, en mi opinión es mejor ir observando en el transcurso del mes las zonas barridas por el llamado Terminador. El Terminador es la línea que separa las mitades diurnas y nocturnas de la luna. Es en esa zona donde, por incidir los rayos del sol de forma más oblicua, los accidentes del terreno proyectan mayores sombras, produciendo una mayor sensación de relieve. En los cráteres podemos llegar a distinguir, como si de coliseos se tratara, el tendido de sol y el tendido de sombra. Como en las fases menguantes el sol da desde un lado, en este caso el izquierdo, y en las crecientes desde el otro, los respectivos juegos de sombras son contrarios entre sí. Aprovechamos generalmente las fases crecientes para que nuestra sugerente luna nos vaya desvelando uno a uno sus poderosos encantos que puedes tratar de fotografiar. Comencemos con la fase de luna nueva, fase cero, o edad de cero días. Avanzando los días, uno, dos, entre el segundo y el tercer día, podemos ver el mar de la crisis con el cráter Cleomedes. El día cuatro del ciclo, el mar Fecunditatis y el cráter Langrenus. Aquí tenemos el mar Fecunditatis y el cráter Langrenus. El día quinto, ya vemos el mar del Néctar, Néctaris, el mar Tranquilitatis, y dos auténticos colosos, Hércules y Atlas. Avanzando el sexto y hacia el séptimo día, vemos la tercera mancha grande, el mar Serenitatis, y dos nuevos cráteres dedicados a Aristóteles y Udoxo. Fin de la mitad este, y a partir de aquí la luminosidad ya puede molestar bastante, y puede ser mejor esperar la fase menguante para ver la mitad o este. Pero sigamos, día ocho, vemos los montes Apeninos, y los cráteres Ptolomeo, Alfonso, Azarquiel, y por encima Herschel, Hiparco y Albateño. El noveno día, Platón y Arquímedes, cráteres a ambas orillas del mar Imbrium o Mar de las Lluvias. El décimo día, como continuación, era Tóstenes y Copérnico, continuación de los montes Apeninos, así como muy en el sur, Tico, y estas líneas radiales de material eyectado del impacto en Tico. En el undécimo día, ya asoma el cráter de Kepler, más visible en el día doce, en el que también podemos ver en el mar de los humores, el anillo llamado de Gassendi, con su pequeña perla engarzada. Para el día de trece y catorce, tenemos reservado Grimaldi, y por fin, fin de etapa, la luna llena. Serían los días veintidós a treinta del ciclo los mejores para ver esta mitad o este de la luna. ¡Gracias!